en el caso Zapata, pero en medio están saliendo otras muchas aristas. Por supuesto que nuestra primera invitada de esta noche tiene que ser la ministra de Comunicación, Marianela Paco, a quien le doy la más cordial bienvenida. Ministra, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por darse tiempo. Estaba en Cochabamba, ha hecho importantes anuncios en Cochabamba. Sí, hemos estado trabajando todo el día, bueno, como siempre, ¿no? En distintas dinámicas, en distintos escenarios, estando con nuestra gente de forma directa a través de los medios. Bueno, lo que toca hacer a todo lo que es comunicación, sí, trabajando siempre por nuestra gente. Es apasionante esto de la comunicación y es vital. Es vital y además es, ¿cómo te digo? Es algo que no te deja, ¿no? No sé, yo no puedo descansar de trabajar en el asunto. Yo digo, siempre es la mejor profesión que hemos escogido. Sí, es apasionante. Y es porque te hace servir al pueblo, a la gente, te hace construir. Claro, cuando optas por construir, otros optan por destruir, por deformar, ¿no? Por desorientar. Pero algo me gusta, algo me gusta, es que a partir de estos debates que se están instalando, que son complicados y son muy sensibles, digo, la gente no es que asimila tu mensaje y se queda callada. La gente responde, fija una posición, actúa de manera diferente. Ya esta teoría de la famosa jeringa hipodérmica creo que ha quedado en desuso, ¿eh? No sé en qué medida, no sé. Yo estoy pensando como ministerio lanzar un análisis del impacto, o sea, un estudio que analice el impacto que tienen los enfoques mediáticos en la gente. En qué medida, o sea, vale decir en otras palabras, inciden en la opinión de la gente los medios masivos de comunicación tradicionales, pongámosle así, o y las redes sociales. Esta noche, esta noche vamos a tener, y esto aprovecho para el anuncio, vamos a tener un ejercicio bien interesante, donde vamos a ver el poder del rebote. Cuando yo digo, ay, qué interesante, me gusta, lo comparto, vamos a ver el poder del rebote, y hay un análisis bien interesante de la presencia que ha tenido, por decir algo, el oficialismo que ha tenido la oposición en las redes sociales. Es un tema de actualidad. Se ha hablado mucho de plantear una serie de regulaciones para el tema de las redes sociales. ¿Es real hasta dónde? ¿Por qué? Es real en dos ámbitos. La primera, que debería funcionar lo que dice nuestra Constitución sobre medios de comunicación, una autorregulación propia, vale decir, desde los emisores y los propios receptores, ¿no? O sea, y cuál es tu principal autorregulación, si no son tus principios y valores que hacen que respeten a las otras personas, guardes la compostura, diríamos, ¿no? Entonces, esa es la primera que debería activarse en todos. Mi libertad que no agreda tu libertad. Exactamente, ¿no? Y el segundo escenario ya es el de una necesidad de regulación, que ahí tiene toda la facultad del Estado, el gobierno, ¿no? Y los estamentos de la sociedad, si quieren, de acuerdo a nuestra Constitución, porque están facultadas a tener iniciativa ciudadana, puede ser iniciativa legislativa u otro órgano del Estado. Y como gobierno también tenemos la misma obligación. ¿Y por qué existen normas? ¿Por qué existen regulaciones en el mundo? Y empezamos desde una madre ley, María René, empezamos porque de pronto la gente se desordena o empieza a afectar a la otra persona, a atentar su libertad, su derecho a la otra persona, sin pensar cuánto daño le va a hacer. Entonces, las sociedades se han regulado para generar una sociedad pacífica, armoniosa. A eso nos llevan, a eso nos orientan, y ese es el fin que tienen las normas, las leyes o las regulaciones, como quieran ponerlo. Entonces, cuando hay un desorden, necesitamos ordenarnos en función al respeto que nos debemos entre nosotras y nosotros. Y el Estado está obligado a garantizar el respeto, la dignidad de las personas. Dentro de esto, me gustaría que vayamos a tres áreas. Uno, acceso al Internet. Ustedes han mencionado varias veces el tema del acceso al Internet. Hay algunos ejemplos a nivel internacional donde hay ciudades que tienen Internet libre, por ejemplo, para que todos los que están ahí, independientemente de su condición económica o no, o de su acceso a tecnología o no, puedan tener la posibilidad de estar insertos en este fenómeno mundial de las redes sociales. De los reducidos que han dejado nuestra empresa estratégica, Entel, ¿cuántos servicios? Ahora hemos avanzado bastante. Se ha universalizado prácticamente el servicio de telefonía móvil. Porque eso podría ser una alternativa, gratuidad en el servicio. Y de hecho, María René, si consideramos indicadores de niveles de pobreza, los servicios hacen a en qué nivel te encuentres. Es un indicador en esa estadística. Y en nuestro país hemos salido de la extrema pobreza, o hemos reducido la extrema pobreza en más de la mitad. Entonces, significa que nuestros servicios básicos, entre ellos el Internet, llega a gran mayoría de la gente. Ayer me daban unas cifras bien interesantes. Así es. 4.5 millones de bolivianos con acceso al Internet. Y además, significa que el nivel de analfabetismo que antes teníamos, el que no sabía leer hoy en día, ya no es tanto así. Entonces, fíjate, hemos superado esos niveles, y nuestros indicadores principales son esos. El haber superado extrema pobreza y tener servicios garantizados del Internet. Pero si bien nosotros facilitamos el servicio, cumplimos con un derecho al que tienen las y los ciudadanos, también necesitamos que comprendan que tienen obligaciones. Y la obligación es el respeto mutuo, principalmente. Ahora, dentro de esto, ministra, hablamos de regulación. Usted me dice que tenemos que respetarnos, tenemos que convivir. Dentro de esto, hoy se hablaba también de la posibilidad de crear una suerte de sistema, de monitoreo, de rastreo, para el uso de redes sociales. Es una obligación igual. Hay índices de criminalidad. No te olvides que al menos el 90% de las víctimas de trata son cooptadas a través de las redes sociales. Entonces, ahí, ¿cómo vas a enterarte si no tienes un monitoreo? Hay alertas y eso solo se genera con internet. Pero eso, por ejemplo, un Facebook, un Snapchat y lo que fuese de aplicaciones, tienen sus propias regulaciones. Twitter, por ejemplo, te dice, tú eres responsable de lo que escribas. La empresa, no. A ver, dime si tú has leído toditito el contrato que nos dan. No, pues no lees. Entonces, imagínate, si nosotros no leemos, el resto de la gente no sabe, ¿no? Y a veces usamos solamente lo práctico. Entonces, ahí el Estado tiene la obligación de cuidar los derechos de nuestra gente. ¿Hasta dónde va a cuidar? Eso ya lo veremos. Estamos analizando, hablaremos con nuestra gente, con los papás, las mamás, con los hijos, las hijas, con los diferentes, qué sé yo, instituciones, que sean del área jurídica, que sean del área comunicacional. Tenemos que debatirlo. No hay que tenerle miedo al debate. Expondremos nuestras razones, ¿no? Y lo principal a lo que siempre vamos a llamar es que todo debate gire en torno a garantizar los derechos de las personas, fundamentalmente su dignidad. Claro, y también el derecho a la libre expresión. Que no es ilimitado. Y la posibilidad de la libertad de conciencia, ¿no? Que es un principio central. Ya, pero la libertad de conciencia no te dice ofender la dignidad de la otra persona. La libertad de expresión no es la imagen de expresión. No es para atentar la dignidad de otras personas. Y menos habiendo cosas falsas. Y vos mejor que nadie sabe que el 95% de las cosas que salen en las redes sociales, sobre todo en el Facebook. Es una locura, es una locura. Es falsísimo, ¿no? O sea, ¿cómo compruebas? Nos hemos olvidado de hacer una práctica de revisión documental y nos limitamos a ver lo que está ahí. A veces resúmenes, resúmenes, no sé cómo se llama. Entonces, ¿cuánto nos sirve para garantizar una cultura reflexiva, crítica? Sí, ahí me gustó mucho. Escuché a uno de estos muchos expertos que hablaba que decía, nada, nada, el Internet no te va a cambiar la existencia, ¿no? El que es mala persona en la sociedad va a ser mala persona en el Internet. E incluso agravadamente. ¿Por qué? Porque esta suerte de, entre comillas, anonimato o este no estar cara a cara hace que te envalentones y de pronto, pues, seas más racista en tus comentarios de lo que eres en tu expresión oral, ese tipo de cosas, ¿no? Así es, y de esos cobardes hemos encontrado en cantidad, en cantidad. Y eso ha visibilizado el referéndum del 21 de febrero. Cobardía, perversión, entre otras cosas que yo ya no quiero usar más adjetivos. Porque da vergüenza, ¿no? Es que no es posible que se supone, acabo de decirte que en nuestros indicadores de superación de pobreza vamos demostrando una pobreza moral, ética. Cosa que es peor. Peor. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Necesitamos por eso debatir. Hay que tenerle miedo, hay que trabajar así. ¿Cuándo empieza el debate? Esperemos que pronto estamos todavía desarrollando y mañana seguro organizamos todas las ideas que hemos recogido del gabinete ampliado. Hay que ir operativizando. Ya estamos en reuniones sectoriales para ir operativizando cada uno de los temas. Debe ser muy pronto. Entonces, espero que este mes de marzo o pasando la cumbre judicial estemos ya iniciando el debate, si no es que es antes, ¿no? Ministra, también otra de las cosas que usted ha dicho hoy en Cochabamba es que CNN forma parte de este complot, ha dicho, complot internacional en contra del gobierno de Evo Morales, de Evo Morales como tal. Un sentenciado de narcotráfico es su fuente principal. Su fuente principal de CNN es una oposición que siempre ha estado detentando y atentando contra el país, ¿no? Le ha hecho una entrevista larguísima y le da mucho seguimiento y todos los días a este tema que se ha mediatizado y se ha politizado por un sostenimiento perverso que hace la oposición desde las redes. Y no estoy hablando de una oposición política tradicional nada más, sino sus propios voceros a título de analistas o periodistas independientes han ido sosteniendo y alimentando esta mala utilización, ¿no? De... bueno, no es mala utilización, es violación a los derechos de un niño y de un padre. Es terrible. Entonces, el libreto ya nos lo habían anticipado. Carlos Sánchez Versaín y... ¿qué se llama este otro señor? Le decían bombón. Manfred Reyes Villa. ¿No? Hay un libreto que se sigue y ese libreto se va concretando. Y ahí dicen, únanse, hay que atacar al dictador y no sé cuánta cosa. Y bueno, ahí esa muestra, esa señal de CNN de ser el instrumento principal de esa difusión, o en este caso difamación internacional, pues ha estado siempre presente, nunca lo ha hecho de forma escondida. Y nosotros solamente lo visibilizamos ante nuestra gente. ¿Se va a tomar alguna acción? ¿La denuncia viene a ser parte de alguna estrategia de contrarrestar esta mediatización ya a nivel internacional, a nivel global, podemos decir? En efecto, yo he pedido una contraparte en CNN. Ya. En la misma dimensión y en proporción. Ellos querían hacer contacto telefónico por razones de garantía de que la entrevista salga íntegra. Entonces, nosotros no aceptamos llamadas telefónicas. Ya, eso lo explicó Oppenheimer. Sí, y seguramente porque no pregunto más, ¿no? No aceptamos, menos si son contactos internacionales. Nacionales, sí, porque conocemos, estamos aquí, podemos monitorear ahí mismo, pero a un medio internacional no podemos. Entonces, no estamos fuera del país para hacer el monitoreo. Entonces, es una de las razones por las que no aceptamos entrevistas por teléfono. Y hemos pedido que sea en vivo, como ya lo hicimos una vez. Entonces, esperaremos cuál es la respuesta, ¿no? Ya. Yo creo que nos van a dar nuestra contraparte, nuestro derecho como Estado también. Y ya hablaremos ahí cómo son las cosas, ¿no? Dentro de esto, usted decía, se ha dañado la imagen del presidente, se ha millado la imagen del presidente. Cuán humillada está, cuán desgastada está. Han pisoteado los derechos de un niño y han pisoteado los derechos de un padre, dicho, no del presidente. Ya. Y ha hablado, por tanto, de un ser humano como todos, cada uno de nosotros, que siente que tiene sus cosas, que tiene su intimidad, sus sentimientos. De pronto, él no lo dice porque sacrifica primero la patria, ¿no? Está ahí, Bolivia es su vida, la patria es su alma, el pueblo es su familia. Así lo dice nuestro presidente, así lo vive. Y eso debe implicar definitivamente muchos sacrificios. Y entre ellos, de pronto, está este. No sé decirlo con esa exactitud, pero yo sí exhorto a toda nuestra gente que entiendan esa dimensión de su ser hombre. Y si le han ocultado la existencia con vida de este niño, es fatal. Y tú como mamá, y muchos como mamá que me están viendo como papá, saben que eso no es posible, no es correcto. ¿Cómo puedes privarle a tu hija, a tu hijo, de disfrutar de su padre, que está presente y que nunca le ha negado, de que hay otros malvados que niegan a sus hijos? ¡Ay! ¿No? Yo soy mamá soltera, pero si hubiera tenido un padre ahí que comparta conmigo, yo lo comparto. ¿Por qué no vivir las cosas juntos, con alegría? ¿Por qué ocultarlo? Tenemos la obligación como madres de decir quién es su padre. De que el niño sepa. Que sepa. Y que la abuela disfrute de su padre y de su madre. ¿Se ha interpuesto un recurso ante un juez de familia? ¿El presidente lo ha hecho? Así es. Entonces, hemos recurrido, en este caso nuestro presidente, a el juez de la niñez y adolescencia, para que sea quien establezca cuál es la situación y la condición del niño, tras haberse generado una duda a la aparición de una tía, que dice que está vivo el niño. Porque la madre le dijo a nuestro presidente que estaba muerto. Y eso a mucha presión. Porque le decía a nuestro presidente, está enfermo, está enfermo. Cada vez que quería verla a la guagua, le decía, no, pero está enfermito, está enfermito. Y hasta que un día, bueno, le apresionó tanto y le dijo, quiero ver a mi hijo. Se le dijo, se murió. Y bueno, ahí los detalles yo no puedo dar. Claro, es vida personal. Claro, ¿no? Es muy delicado abordar este tema, no solamente por el niño. ¿Cómo se habrá sentido nuestro presidente? Tener que resignar la muerte. Y ya, vaya una a saber ese tipo de relación. Bueno, es un tema personal, es muy delicado meterse. Y que luego aparezca y diga, está vivo. Claro, pero ahí mucha gente cuestionaba y decía, bueno, ¿por qué no fue a verlo? ¿Por qué no pidió el certificado? Son cosas de la pareja, pues, entiendo. Aparte de ser cosas de la pareja, hay que entender la naturaleza como es nuestro presidente. Es espontáneo, es sincero. Es así como lo ven en las cámaras ustedes todos los días. Muchos lo critican a nuestro presidente de decir, pero no debería poner esa cara, o no debió haber dicho esa palabra, o ese chiste machista, o esa broma que después lo tergiversan, ¿no ves? No debió decirlo. Pero nuestro presidente es así, natural y espontáneo. Por tanto, y además, es confiado en nuestro presidente, confía en la gente. No podría luchar por justicia social para todos por igual si no confiara en la gente. Es cuestión de coherencia, nada más. Entonces, esa duda que intentan sembrar frente a nuestro presidente, a mí me parece inhumano y no razonable. Ahora, ¿este juez tiene el pedido, el requerimiento de que se esclareza si el menor está con vida o no? Así es. Es una demanda en la que el juez debe determinar cuál es la situación. Sancionar a la madre, porque ha violado sus derechos todo este tiempo. Y aún está sometido a violencia psicológica, si es que está vivo. No, uno. Y dos, que nuestro presidente tenga la posibilidad de recogérselo. Porque nuestro presidente nunca lo negó. Porque si lo hubiera negado, no hubiera habido el certificado de nacimiento como estaba. Y nuestro presidente tan espontáneamente lo ha dicho. ¿No ves? Con cuánto dolor sabe Dios qué cosas ha pasado por el corazón y la mente de nuestro presidente. O sea, debe ser difícil. Es decir, yo para juzgar a las personas siempre trato de ponerme en el zapato de la otra. Es complicado, ¿no? Pero hay que aprender. Porque de lo contrario no respetas a la otra persona, no respetas su intimidad, su dolor, lo que quiera que sea. Hay que saber respetarlo. Entonces, ahí, ahora, está en manos de la justicia que establezca esto. Esto por un lado. Pero estamos asumiendo cuando el presidente reclama es que en el caso de que este menor esté con vida, ¿y en este caso se lo apartaría de la madre? ¿O acaso, bueno, será un juez familiar el que establezca los tiempos, las visitas, los derechos? ¿Qué dice la ley? En este caso hay una utilización mediática desde la propia familia del niño, si estuviera vivo, violentando todos sus derechos. Aquí dice que debe tener cuidado, debe resguardarse su... Hay que resguardar su identidad. Sí, tantas cosas. O sea, que tenga derecho al padre, que tenga una familia en paz y tantas cosas. Está en la ley. Y resulta que la propia familia está vulnerando todo eso y dejando que otros más lo pisoteen. Entonces, en justicia, ¿qué corresponde? Lo está exponiendo de forma negativa, mala, a un niño así. Entonces, el juez lo que tiene que hacer es, para mayor cuidado, ¿cuál es el espacio? ¿El papá o la mamá quién es que le va a dar mejor educación y mejor protección? Hace esa valoración. Y en este caso, la familia Zapata ha demostrado que es capaz de utilizar a su hijo, de pre-vandalizar a un niño, porque no sé cómo vaya a salir en CNN negociando ahí la imagen o no sé qué. Claro. Fatal. ¿Por qué no lo han hecho aquí con nuestros medios? Entonces, ese hecho ya es un mal antecedente ante un tribunal, ante cualquier tribunal. De familia. Para dejarle con la madre. Ni tú, pues, siendo la tía, la hermana o poniéndote en el papel del presidente, vas a dejar que siga en manos de una señora así, que no lo proteja. ¿No ves? Cuando se supone que el sentido común es que las mamás protejan. Ahora, tenemos esta situación. La otra lista, el caso como tal, la investigación que se está llevando a cabo en el caso de la comisión parlamentaria. En un mes se dará un primer informe, una valoración sobre, entre comillas, esta supuesta, vamos a ponerlo así, la supuesta generación de vínculos y otros que habrían permitido la asignación de mega obras a la CAMSE China. En esa arista que tú planteas, María René, hay varios factores a dejar claros. Primero, la denuncia fue por tráfico de influencias. Correcto. En contra del gobierno, ¿no ves? Y resulta que demostramos que no ha habido tráfico de influencias, porque el presidente no ha sostenido una relación constante con la señora. Separamos a la señora. Tal vez ella ha hecho tráfico de influencias utilizando al niño. Eso es un delito peor todavía, ¿no ves? Entonces, resulta que no aparece nuestro presidente vinculado a esa supuesta denuncia y procesamos inmediatamente por instrucción de nuestro presidente que se someta al análisis de auditoría o la contraloría, todos los contratos, que se conforme la comisión, instale una investigación. El propio Ministerio Público activa una investigación, a denuncia del Ministerio de Transparencia, y se detiene la señora y resultan apareciendo los denunciantes por tráfico de influencias, protegiendo a esta señora, que se supone es la principal responsable de haberse enriquecido ilícitamente haciendo uso de los bienes del Estado, haciendo tráfico de influencias. Aquí hay un centro de todo, la señora Zapata. Dentro de esto, una investigación se lleva adelante con esta comisión parlamentaria, tráfico de influencias. La Fiscalía está hablando de este caso, la señora entraba, salía, utilizaba dependencias del Estado. ¿Las utilizaba? Eso dice los indicios de prueba que se han presentado. Entonces, eso se constituirá en prueba plena, se llama, en una etapa de juicio. Ahorita estamos en la etapa preliminar cuando hablamos de procedimiento penal. Si vamos a la Asamblea Legislativa, que puede pasar todas estas etapas de un procedimiento regular, y es convocando a la propia Fiscalía que vaya a informar, puede convocar a los ministerios, a todos puede convocar la Asamblea porque es una instancia máxima, y coadiuvante al mismo tiempo, al final del proceso que siga el Ministerio Público ante estrados judiciales. Entonces, primero no se entiende una actitud de denuncia y luego protección de la principal responsable. Esa es una actitud doble, una actitud irresponsable desde la oposición. O denuncian bien tráfico de influencias y van hasta el final, o encubren. ¿Qué están haciendo? Esa es la primera definición que debe haber. La segunda, que son de proceso, son decisión de nuestro presidente Evo Morales, como siempre. La corrupción. Y cualquier delito en ese marco, nosotros no lo perdonamos. ¿Por qué? Esta es una revolución que construye un gobierno eficiente, un gobierno capaz de administrar los recursos del Estado de forma transparente, responsable. Por eso es nuestra revolución, por eso nuestro presidente es el líder de esta revolución de 10 años y que hay que seguirlo proyectando por el bien de nuestro país. Entonces, esa investigación ha de continuar y debe llegar hasta el final, hasta dar con todos los responsables. Y nuestro presidente lo ha dicho. Caiga quien caiga. Caiga quien caiga. En temas de corrupción es así. Nuestro presidente, el instrumento político por la soberanía de los pueblos que ha encabezado esta revolución, ha promovido la modificación a la constitución para quitar la inmunidad. ¿Te acuerdas que existía? Había pues inmunidad parlamentaria. Para ejecutivo y legislativo, había inmunidad. Hoy en día no existe y es nuestra primera acción de lucha contra la corrupción que se ha quitado. Lo que pasa es que la violencia, por ejemplo, del caso Fondo Indígena, la espectacularidad del caso Zapata, van generando instancias donde hay una demanda, una demanda de transparencia absoluta del ciudadano que nos está viendo, la ciudadana que nos está viendo, que en el fondo dicen, bueno, ¿qué está pasando? Hay una demanda porque la justicia sea justa, no sea mejor ni peor para nadie. Que haga lo que tiene que hacer. Que sea justa. Para eso son jueces, para eso son fiscales. Ahora, si hacemos una evaluación, hablando en términos de revolución, revolución democrática, cultural y pacífica, la revolución democrática ha avanzado, pero a pasos acelerados. Tenemos un alto grado de participación a todo nivel, democracia pura. Pero en el tema cultural, esto del respeto mutuo a las otras personas, el cuidar al prójimo, a los tuyos, a tus hijas, a tus hijos. Valores, principios. Y entre los valores y principios está pues la transparencia. En mi casa, María René, mi abuela, mi abuelo, mi papá, mi mamá me decían, ni un alfiler se levanta. Ni un alfiler. ¿No ves? Así. Entonces, esos valores son los que hay que recuperar, porque si así fuera, nadie osaría tocar un quinto de lo que es de todos los bolivianos y bolivianas. Claro, pasa que este es un país pobre. Entonces, no hay justificativo. Y ahí debiera ser todavía mayor pecado, si vale la concepción de pecado, que alguien levante el dinero de todos, porque se necesita agua, se necesita hospitales, se necesita, dime tú, y se necesita. Claro, entonces no es correcto. Entonces, ahí nuestra revolución cultural, yo creo que ha encontrado un bloqueo mental o flojera mental, porque eso implica reflexión, eso implica mirarse hacia adentro, decir cuánto estoy cambiando yo para que los demás cambien y acelerar estos cambios y evitar que haya corrupción y hacer que todos seamos justos. Yo en una reflexión profunda les decía, no necesitaríamos estas leyes si nos supiéramos respetar automáticamente, cuidar. Nuestras culturas ancestrales no tenían tantas leyes escritas, como con tres frases, Amasúa, Amalulia, Maghela, establecían una sociedad armoniosa. Hoy tenemos tantas leyes, y se las vulnera todavía. Entonces, pasa por una revolución cultural y ahí tenemos mucho trabajo que hacer y es responsabilidad, María René, cada una y uno de nosotros. Ojalá, ministra, no se nos muera la esperanza, no se nos muera la fe en que la justicia sea justa. No debe. En que realmente, o sea, se cumple esta palabra, ustedes dicen, caiga quien caiga, que la investigación sea transparente. María René, ayúdame a contagiar al resto de nuestros paisanos escoterráneos de Bolivia, a nuestros hermanos y hermanas, a que somos responsables del cambio todas y todos. Acelerar los cambios depende de nosotras y nosotros. Y bueno. Vivir bien, vivir mejor, depende de absolutamente todos. Y claro, mayor responsabilidad para ustedes, ministra, los que nos gobiernan. A la cabeza, yo por lo menos tengo prohibido rendirme. No tengo que perder la fe, porque tengo fe en mi gente, en ustedes, en que nos ayuden a cambiar, porque cambien ustedes, nos respetemos y aprendamos a no levantar ni un alfiler, tal cual me enseñaron en mi familia y ojalá así enseñemos a nuestras hijas y a nuestros hijos. Ministra, muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas. Amigos todos, a ver, sigo con la oferta. ¿Qué pasa en el internet cuando mandamos, ponemos un like? ¿Qué pasa en el internet cuando agarramos y decimos, ay, qué lindo, lo comparto? Quédese con nosotros, se va a sorprender del efecto robote, se va a sorprender de lo que se puede monitorear y lo que no se puede monitorear en el internet. Alguien me dice, ¿se puede monitorear todo? Sí, señor. Ya volvemos.